Buenas tardes a todos. Secretario General de la Fundación Edades del Hombre, querido Gonzalo, Alcaldesa de Lerma, autoridades, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos al primer acto promocional de la próxima edición de las Edades del Hombre que se celebrará el próximo año en Lerma. La presentación de la imagen promocional del próximo proyecto de las Edades del Hombre es un acto que viene siendo tradicional en las últimas ediciones de la Feria Intour y cada año presentamos en esta feria nuestras principales novedades, nuestras acciones promocionales y algo esperado por todos, el cartel y el nombre de la edición. Y en esta ocasión lo presentamos con la peculiaridad de que todavía no ha concluido la edición de este año de Edades del Hombre que se está celebrando en Aguilar de Campó, como saben, y que concluirá el próximo 9 de diciembre. Al mismo tiempo estamos celebrando en Salamanca una muestra, Contrapunto 2.0, que es conmemorativa del 25 aniversario de las Edades del Hombre en Salamanca, bajo el título Contrapunto y su Morada, y celebramos también el octavo centenario de la universidad y los 30 años de Edades del Hombre. Estos proyectos ponen de manifiesto la importancia patrimonial y cultural de nuestra comunidad y también la gran oportunidad económica y turística que generan los eventos culturales y, si cabe, de forma especial la exposición anual de las Edades del Hombre. Las Edades del Hombre son, indudablemente, un claro ejemplo de proyecto cultural y de desarrollo que a lo largo de sus ediciones ha servido para modernizar infraestructuras, para rehabilitar el patrimonio artístico, dinamizar el sector empresarial, fomentar la creación de empleo, contribuir al desarrollo económico de los lugares donde se celebra y crear un producto turístico diferenciado que permanece más allá de cada periodo expositivo. Y, en este sentido, es importante recordar que la Junta de Castilla y León ha apoyado siempre a las Edades del Hombre como uno de los proyectos culturales, patrimoniales y emblemáticos de nuestra comunidad y como referente del patrimonio y de la cultura a nivel nacional e internacional, con más de 11 millones de visitantes a lo largo de las distintas ediciones. En cada edición hemos participado desde diferentes ámbitos de actuación, en el ámbito organizativo, en el ámbito patrimonial y también en el promocional. Y el acto al que hoy asistimos supone el punto de partida de un proyecto cultural y turístico muy importante para Lerma, muy importante para Burgos y muy importante para Castilla y León. Un proyecto que exige un esfuerzo de coordinación de todos, de las Administraciones y de la Fundación Las Edades del Hombre. Un evento en el que invitamos a sumarse a todo el sector privado. Y por ello, quiero agradecer de antemano la colaboración inestimable de la Fundación Las Edades del Hombre, en la persona de su secretario general, Gonzalo Jiménez, y también del Ayuntamiento de Lerma, en la persona de su alcaldesa. Vuestra implicación es, sin lugar a dudas, clave para el éxito de este nuevo proyecto que hoy presentamos. Y en este momento vamos a conocer la nueva imagen promocional de Las Edades del Hombre, de la vigésimo cuarta edición de Las Edades del Hombre 2019 en Lerma. Bajo el nombre latino de Ángeli, esta nueva exposición hace referencia al significado cristiano de Ángel en la iconografía religiosa vinculada a la protección de los seres humanos. ¿Os gusta? Sin duda, un título impactante que, como ahora veremos, se corresponde como una imagen gráfica del cartel muy directa, una imagen contundente y personificada a través de una magnífica obra del artista Eduardo Palacios. A partir de este momento, Ángeli y Lerma pasan ya a formar parte de las acciones turísticas promocionales de la Junta de Castilla y León. Esta nueva edición de Edades del Hombre supone también una magnífica oportunidad de promoción turística de nuestra oferta cultural y gastronómica. En este sentido, y en la línea de la temática de Intur, la gastronomía es cultura, desde el punto de vista promocional vamos a vincular la relevancia artística, religiosa y cultural de las edades a nuestra oferta gastronómica. Y lo haremos a través de nuestra gastronomía, lo haremos a través de las rutas del vino de Castilla y León, con el fin de intensificar el atractivo turístico de la muestra gracias al enoturismo, uno de los recursos turísticos más importantes de nuestra tierra. En esta edición apostaremos por la unión entre cultura y gastronomía. Diseñaremos una propuesta turística singular en torno a las edades del hombre que va a contar con dos reclamos promocionales de primer orden, los monasterios y el vino. A través de una intensa labor de coordinación institucional y de la colaboración público-privada, estamos trabajando ya en la creación de esta propuesta, en la que queremos involucrar al Gobierno de La Rioja, a las siete rutas certificadas del vino de Castilla y León, con especial protagonismo, como no, de la ruta del vino Arlanza, a las diferentes administraciones y colectivos de la zona, para impulsar también recursos y propuestas turísticas singulares de la provincia, como el proyecto de Sadgil, las signitas de los dinosaurios, la oferta patrimonial única de la provincia de Burgos, con siete conjuntos históricos, con tres enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad, con las Loras, Geoparque Mundial de la Unesco y, cómo no, con la propia Villa de Lerma, con todo su patrimonio histórico-artístico, sus fiestas tradicionales, su Semana Santa, su destacada gastronomía y su privilegiada situación. Ya concluyo. Hoy es un día muy importante para todos. Hoy iniciamos un nuevo camino. También es el comienzo de un intenso trabajo que, estoy segura, será satisfactorio y provechoso para todos, gracias a la colaboración de todos los implicados. Reitero mi agradecimiento a la Fundación Las Edades del Hombre y al Ayuntamiento de Lerma. Y, señoras y señores, nos vemos en Lerma 2019. Muchas gracias. Gracias.